¿Nace una jirafa verde trotando alegremente por Buenos Aires? Entonces podés estar sintiéndote confortable y feliz porque todos los martes de 16 a 18 horas podés escuchar Efecto Butterfly el mejor programa sobre el coaching, la PNL y las neurociencias o si preferís también podés vernos ¿Te sumás los martes al programa? Efecto Butterfly El cuento de Ernestina Hay un cuento que trata de una muchacha llamada Ernestina Ernestina vivía en una granja en el campo Un día su padre le pide que lleve un barril lleno de maíz hasta el granero de una vecina Ernestina agarra un barril de madera lo llena de granos hasta el borde le clava la tapa y se lo ata colgando de los hombros como si fuese una mochila Una vez afirmadas las correas Ernestina parte hacia la granja vecina En el camino se cruza con varios granjeros Algunos notan que hay un agujero en su barril y que una hilera de granos cae del tonel sin que Ernestina lo note Un amigo de su padre comienza a hacerle señas para explicarle el problema pero ella entiende que es un saludo así que le sonríe y agita su mano en señal de amistad De inmediato los otros granjeros le gritan a Coro ¡Estás perdiendo el maíz! Ernestina se da vuelta para ver el camino pero como los pájaros han estado levantando cada grano perdido casi antes de que tocara el piso al no ver nada la niña cree que los vecinos bromeaban y sigue su camino Más adelante otra vez un granjero le dice Ernestina, Ernestina Estás perdiendo el maíz Los pájaros se lo están comiendo Ernestina se da vuelta y ve los pájaros que revolotean sobre el camino pero ni un grano de maíz Entonces continúa su trayecto con el maíz perdiéndose por el agujero del barril Cuando Ernestina llega a su destino y abre el barril ve que aún está lleno de granos de maíz hasta el mismo borde Del libro El camino de la independencia Jorge Bucay Estás escuchando Efecto Butterfly Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Efecto Butterfly Mi nombre es Belén y voy a estar acompañándolos en esta aventura Antes de... Ahí está Me hace... Me hace... Me hace un... Estoy en el delay de... Antes de saludar y comenzar con el programa de hoy Quiero agradecerle a Ariel Goldberg que es quien le está poniendo la voz a nuestros cuentos de inicio y ya lo vamos a tener acá en el piso para presentarlo y hablar un poquitito con él El año pasado estuvo en la emisión de uno de los programas con oratoria consciente Él es locutor además de coach y está haciendo también cuentos así que por eso nos está locutando los cuentos a nosotros Muchísimas gracias Ariel Y voy a pasar primero las parroquiales y pues saludos a todos Quiero agradecerle a los nuevos colaboradores que tenemos a Belén Montero que está en la producción allá afuera A Pamela Pereira que va a estar como corresponsal en Córdoba A Yamila Caliba que va a estar como corresponsal en Tucumán Y a María Luna Hayat que está como corresponsal acá en la ciudad de Buenos Aires y después vamos a estar hablando un poquito de lo que estuvo haciendo ella ¿Y hoy qué tenemos, Marce? A mí me tocaba... ¿Me saludás a mí? Hola Marce ¿Cómo estás? Ahora saludás a tanta gente que... Hola Fran Me he olvidado el operador A ver, ¿hoy qué tenemos? Hoy vamos a estar conversando con Susana y Débora Chaget una vez más de invitadas hoy vamos a estar conversando con ellas sobre un desarrollo que se llama malezas mentales y también vamos a estar conversando con Federico Fros Campelo una vez más vamos a tener el honor de conversar y entrevistarlo que va a estar presentando su nuevo libro Nutrición de Mente y ya vamos a estar conversando de lo que es la neuronutrición Hola a todos, hola Susana, hola Débora, hola Federico Hola Belu, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien y vamos a empezar hablando entonces de este nuevo libro que nos trajiste que lo escribiste con Diego Sibori Sí, soy coautor por primera vez porque este es mi cuarto libro pero es la primera vez que lo escribo con alguien y en este caso lo escribí con mi amigo el nutricionista Diego Sibori que lo conocerán porque está ahora en Cocineros Argentinos y antes estuvo en Cuestión de Peso ¿se acuerdan? Ah, ahora sí Yo de algún lado lo tenía visto Bueno, Diego es especialista en nutrición obviamente y en marketing de la obesidad y yo como ingeniero industrial y especialista en los procesos cerebrales cosa que nos convocó el año pasado por lo cual tuvimos la entrevista genial del año pasado nos combinamos e hicimos este libro que justamente se llama Nutrición de Mente Hay como una relación, el libro anterior era Cerebro de Consumo aquello que comprábamos, que consumíamos y este es Nutrición de Mente como que seguimos en esta línea Exactamente, sí Nosotros lo que decimos en el libro es no podés combatir tu alimentación o tus problemas de alimentación con las herramientas nutricionales clásicas es decir, desglosar a los alimentos en proteínas, vitaminas minerales, carbohidratos, grasas, azúcares no alcanza Uno tiene que comprender la sociedad en la cual uno está incerto porque es aquella que te va modificando lo que vos tenés adentro de la cabeza en la que de a poquito viste la gota horada a la piedra bueno, vos cuando abrís una heladera o cuando llega la una en un día de semana y vas a comer a un restaurante afuera de la oficina no ese es el momento en donde estás tomando la decisión de qué comer es mucho antes que tomaste las decisiones de qué comer semanas, meses, incluso años antes así que combatir los problemas alimentarios tiene que ver con conocer cómo tomamos las decisiones del cerebro que son decisiones de consumo como Velo bien sugirió Se me ocurren muchas preguntas Pero la primera es para... Ah, dale, la primera vos Porque, ¿cómo es esto de que yo no decido lo que voy a comer? Es más, tengo tanto drama justo a la hora de comer cuando vengo laburando, al mediodía sobre todo al mediodía a la noche por ahí es más relajado pero al mediodía, horario de laburo y todo ¿Sabés todo lo que tengo que pensar para decidir lo que como al mediodía en ese momento? Y vos ahora me decís que lo decidí hace como 6 meses atrás o sea, ya vengo conflictuado hace no sé cuánto tiempo atrás El tema te inquieta tanto que te sacaste los lentes y miraste sin nada en el medio, ¿entendés? Entre tus ojos y los míos Y bueno, justamente, lo que pasa es que la sociedad de consumo, con la cual no estamos peleados No, no Porque ciencia y tecnología de los alimentos han evolucionado de una manera maravillosa y alimentan poblaciones increíbles sin cantidades industriales, valga la redundancia y también el marketing es una forma sofisticada de gente influyendo sobre gente El tema es que hay algún momento en donde se cruza la delgada línea ética y el marketing le empieza a hablar a los niños, por ejemplo y ahí ya nosotros decimos, epa, este es el punto en el cual levantamos la bandera Ahora, vos cuando vas a un supermercado, vos pensás que sos 100% libre al hacer esas elecciones pero en realidad no lo sos Estás siendo víctima, pero no de ellos Me saco los anteojos de nuevo Otra vez, ya se los sacó directamente No se los puso la cabeza, se los sacó Sos víctima, pero de vos mismo De los procesos cerebrales que tenés vos adentro que el marketing y las estrategias de lugares como los supermercados explotan Que vos ya tenés adentro Pueden ser procesos que hablados de fábrica o sea, con los cuales venís desde nacimiento o que aprendiste sin darte cuenta y son cuestiones de asociación, cultura y aprendizaje Por ejemplo, hay estrategias geográficas en donde vos si entras por un lugar del supermercado obviamente que vas a querer Pan, carnes, verduras lo básico y lo de primera necesidad ¿Dónde está? En la diagonal exactamente opuesta a la entrada Entonces vos vas a pasar sí o sí por toda una exposición de temas y de góndolas y de packaging y demás que te van a llamar la atención para que compres lo que no querés Aunque vos digas Che, qué rica es esta lata de leche condensada O qué bueno que estas galletitas están acá Me las llevo Y vos no habrías pensado jamás en eso a menos que hayas pasado por ahí Como el mini componente o el LSD que a veces compro cuando voy a comprar galletitas Bueno, ahí evidentemente te han cautivado hasta la tarjeta de crédito Pero más allá de las formas geográficas hay formas económicas Por ejemplo Nuestro cerebro no puede evitar una inclinación por no ser inconsistente Todos sabemos y esto lo estudian ustedes que hacen coaching que lo peor que va, lo peor no pero una de las peores cosas que nos puede pasar es sentirnos inconsistentes con nosotros mismos creer que yo soy de una cosa y hacer otra y después cómo concilio lo que yo esperaba de mí con lo que hago Bueno, las estrategias no geográficas las económicas explotan eso No te pierdas la oferta de 3x2 de la lata de duraznos Vos no necesitás 3 latas de duraznos Necesitás una Pero eso te dice Pará, no me puedo perder la oferta No puedo ser tan inconsistente Y no es un diálogo que tenés explícito Es un diálogo que subyace a tu conocimiento consciente de la decisión Por ahí pasan los tiros, ¿no? Te dejé mudo Quedaste mudo O sea, ¿y se puede hacer algo con eso? Sí, se puede hacer mucho Bueno, listo Entonces ya empiezo a relajar Si se puede hacer algo Si se puede hacer algo Entonces sí, ya empiezo a agarrar el libro más cómodamente porque la verdad es que hasta ahora me venía asustando Sí, se puede hacer mucho Y entre las cosas que podemos hacer son el conocimiento de cómo funcionamos que es inexorable a la hora de cambiar las conductas Es algo que venimos sosteniendo o yo vengo sosteniendo inclusive en las entrevistas con ustedes de antes que es necesario para poder cambiar conocerse a uno mismo Si yo sé que el mayor tiempo de exposición a la tentación en una gran superficie en una farmacia que vende de todo en un supermercado y demás es al lado de la caja y sé que ese negocio me va a exponer los dulces las grasas las bebidas azucaradas o lo light que también vende como loco en el mercado recauda un montón en ese momento entonces yo soy más consciente de que ahí es donde tengo que evitar el impulso y diferir la gratificación inmediata pero después el otro 50% está aportado por Diego y Diego Sibori como nutricionista nos enseña versiones prácticas de decir bueno a ver ¿cómo compro lo que tengo que comprar para tenerlo en casa y con un ritmo de vida super ajetreado donde no tengo tiempo para cocinar donde sé que hasta a mis hijos le lavan la cabeza en el marketing y la publicidad ¿cómo hago recetas prácticas? y ahí viene la otra pata no solo el autoconocimiento y la autoobservación sino las recetas prácticas a ver a tu hijo hacele esto y mandalo al colegio y si te enteraste que en el colegio comió mal porque comió hamburguesas con papas fritas y tomó gaseosa cuando vuelva compensá dándole este otro tipo de productos o de comida y ahí sobre todo con los chicos ponele que nosotros nos salen aunque después te voy a hacer otras preguntas que tienen que ver con nosotros pero justo tocaste el tema de los chicos ¿no? ¿cómo hacemos para que coman aquello que ya de por sí no es no por ejemplo un brócoli antes de que te responda él mira así simplemente página 215 del libro pochoclo de garbanzos para los chicos que los chicos comen pochoclos está nutrición fácil de hacer 110 calorías por porción hierro zinc magnesio fósforo vitamina B1 B2 B6 B9 y fibra me encantó grosso estás mostrando que hay recetas a lo largo y a lo ancho y a lo largo y a lo largo la idea sería también darles algo nutritivo en sí pero visualmente atractivo para ellos absolutamente viste cuando nuestras abuelas decían no hay que jugar con la comida mentira hay que jugar con la comida hay que hacer cosas que sean atractivas para los chicos si nos enfocamos en los chicos es el segmento en donde más podemos influir en casa y nosotros en nuestra relación o responsabilidad como adultos en los ámbitos en los que actuemos como colegios secundarios y demás podemos ejercitar cambios de hábitos en ellos pero también podemos ejercitar cambios de hábitos en nosotros si pensamos en jugar con la comida tenemos que pensar que en el cerebro todos traemos un circuito que de mamíferos nos hacen jugar ustedes ya vieron perros, gatos o cualquier tipo de animales jugando de cachorros bueno ese circuito cerebral que nos hace jugar a los primates y a los humanos también en el caso de nuestra rareza zoológica extraordinaria de humanos nos hace querer jugar toda la vida entonces cada vez que hay una propuesta divertida novedosa atractiva de alimentación el ser humano la quiere el momento por ejemplo para empezar un nuevo plan de alimentación para comer saludable para cambiar tus hábitos es el momento donde tengas novedad donde la cosa diferente se te presente y ahí puedas empezar algo nuevo al mismo tiempo que haces algo nuevo por ejemplo cuando te vas de vacaciones justamente cuando te vas de vacaciones no es el momento para decir me como 5 pan dulce tiro ahora por ejemplo viene la semana santa tiro todo por la borda me clavo 35 kilos de pescado no es el momento para decir veo como reorganizo porque estoy permeable fuera de mi casa a adoptar cosas diferentes bien ahí voy voy a otro tema que también con esto que dijiste fuera de la casa porque lo cultural podemos recordar vías de comunicación por si quieren hacerle alguna pregunta Federico dale vamos con las vías de comunicación si querés podés estar comunicándote con nosotros en www.fandelavida.com o por email a info arroba fandelavida.com o por twitter arroba efecto pnl o por whatsapp al más 549-221-4882-495 y si querés llamarnos por teléfono y hacerle alguna pregunta a Federico Fros Campelo podés llamar al 011-4611-192 bien y ahora entonces voy con la pregunta que había arrancado esto de irse de la casa ¿por qué? porque también la comida está relacionada con lo cultural con esto que decías que viene desde chiquito ¿no? o es una sensación mía digamos esto de muchas comidas son culturales cada pueblo tiene una comida que lo identifica exactamente un plato o algo así y eso es lo que discernimos tus impulsos de origen con respecto a lo que aprendés impulso de origen ningún chico te come las verduras ¿por qué les pasa a todos? porque es un mecanismo de defensa que traemos cableado en el cerebro imagínate todos nosotros cinco que estamos acá peludos ¿sí? caminando por la sabana de África hace 40.000 años tendríamos bueno obviamente si nos vistieran nos cambiaran nos afeitaran nos depilaran seríamos idénticos a hoy con lo cual hace 40.000 años teníamos los mismos recursos cerebrales en ese momento era imposible distinguir qué verdura porque no había manual de procedimientos tampoco estaba estaba la verdulería estaba el verdulero o tu madre que te decía no, eso no te lo metas a la boca porque tu madre no solo no tenía lenguaje sino que a lo sumo tampoco conocía eso que estaba ahí entonces como mecanismo de defensa para poder detoxificar mejor lo que uno come uno no se tienta con verduras entonces eso es algo cableado de fábrica ahora lo cultural efectivamente es aquello que podemos hacer o bueno o malo a la hora de propiciar alimentos o diferir y excluir alimentos de nuestra dieta culturalmente la familia tiene que habituar al chico a que coma verduras desde temprana edad porque hay un momento en el cual a partir de los 4 años por cuestiones de cómo evoluciona nuestro cerebro en el desarrollo y en la maduración se desplome estrepitosamente las ganas de probar cosas nuevas entonces tenés que empezar a dar alimentos muy 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 temprano que tengas verduras y respecto a lo cultural voy a un tema que les va a inquietar también todos tenemos cableados de origen las ganas de pertenecer a una manada las ganas de no ser excluidos cuando eso se conjuga con lo cultural vos podés tener gente que folclóricamente defiende sus platos su cocina y la idea culinaria de su región lo cual está bárbaro que sucede muchas veces con pueblos originarios y demás o también tenemos la versión opuesta que es que admiramos las culturas extranjeras eso se llama xenocentrismo o sea nos gusta lo de afuera y empezamos a ponerle nombres yanquis a todos como por ejemplo a los licuados los llamamos shakes a los batidos los llamamos smoothies etcétera etcétera y esto viene jodido perdón por el francés cuando para jerarquizarnos entre nosotros porque toda sociedad de consumo busca la inclusión y la comparación hay gente que solo te come un plato xenocéntrico como el sushi que no es folclórico y con eso te dice mirá que distinto a vos que soy entonces fijate como un recurso cerebral de pertenencia o exclusión cableado de origen se combina con lo cultural y te lleva a tomar decisiones de consumo antes de que vos lo creas o lo sepas era de verdad hacía un montón hacía como 40 millones de años que había 40 mil no 40 mil con 40 mil los millones no o sea los reptiles no tienen que ver con no no vamos muy atrás era demasiado atrás claro pero o sea que lo que comía y el mediodía lo decidí hace 40 mil años igual estaba bueno igual estaba bueno yo voy a dejar una pregunta picando antes de ir al primer tema de la tarde y esto de lo cultural lo quiero relacionar también con las creencias de escasez y sobre todo por ahí a los que venimos de descendencia italiana esto de no dejar nada en el plato mira como lo dice claro no dejar nada ni un fideo nada te tenías que comer te tenías que comer todo esto pero eso lo vamos a dejar entonces para después del primer tema del día para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra escuela platense de coaching y PNL los mismos profesionales que en capital avales internacionales que garantizan primer nivel formaciones oficiales de coaching y PNL en la plata tu mejor opción para desarrollo personal y profesional contatanos al 221-458-2471 o por whatsapp 221-488-2495 y si nos quieren llamar como pueden hacerlo pueden llamar al 011-46-001192 4600-1192 muchas gracias acabamos de escuchar recién a Mercedes Sosa con Lila Down la canción Razón de Vivir y este tema lo elegimos para que una de esas razones sea disfrutar la vida y todo aquello que nos esté pasando y nos abracemos a ella y una forma maravillosa de disfrutar la vida también es disfrutando la comida y si la forma que comemos es inteligente la disfrutamos más todavía exactamente si en efecto nosotros con Diego en el libro ya que lo mencionas no estamos peleados con ningún alimento nosotros somos fundamentalistas de la flexibilidad si yo voy y te prohíbo comer milanesas que te va a pasar quiero comer milanesas obviamente entonces yo lo que te voy a decir es come milanesas pero adiciona tal cosa y lo que vamos a proponerte es que vos entiendas tu estilo de vida para que tu plan sea adecuado a vos a medida suponete que vos comés tres milanesas y tenés sobrepeso u obesidad yo te podría decir son las milanesas de la abuela son las de la abuela entonces no vas a querer comer como dijo el fin de semana cuando estuvimos en mente holográfica los hermanos Kuperman decían las milanesas de la abuela nosotros venimos de familia que se comían cada uno comía ocho milanesas de la abuela y era imposible comer menos de ocho milanesas y claro bueno mira ahí te voy a hablar de que tenemos tres sistemas en el cuerpo barra cerebro para tomar una decisión de si seguir comiendo o no cuando algo nos gusta tanto y especialmente si es casero y vos podés acceder a él en un restaurante obviamente como te sale una fortuna probablemente no repitas tenés tres sistemas el primero es el circuito de la recompensa que tiene que ver con una pregunta que me hiciste antes de ir al aire que es la escasez nosotros venimos cableados de fábrica por estos antepasados peluditos a desear las grasas y los azúcares por sobre todas las cosas porque eran escasos en aquellas épocas en donde vivíamos en la sabana de África entonces vos veías la fruta o veías la carne del animal para cazar y te activabas enormemente para trepar o hacer algo y obtener ese alimento hoy viste que billetera mata galán bueno chupetín mata manzana torta de ricota mata brócoli o sea no hay vuelta que darle vivimos en un mundo en donde los alimentos industrializados se hacen y se comercializan ultraprocesados recargados de grasas salas y azúcares que a nuestro circuito de la recompensa lo tientan mucho más que lo natural por ahí viene la mano de uno de los circuitos el otro es un segundo cerebro que no está acá que está acá se llama sistema nervioso entérico el sistema nervioso entérico tiene 20 millones de neuronas es real no es una falacia y es el responsable por esas sensaciones no ves las cosas como un terminator no medís la cantidad de neuronas que se activan pero si sentís mariposas en el estómago o ansiedad o un nudo o lo que sea bueno la sensación de saciedad viene dada por la activación de la dilatación del estómago y propios receptores o sea receptores internos que evalúan cuán hinchado o lleno está o no el estómago segundo factor tercer factor glucosa en sangre cuanto menos glucosa en sangre tenés por mediciones que hace el hipotala muy demás más ganas de comer tenés si a mí me ponen ocho milanesas acá la velocidad en la cual mi circuito de recompensa quiere seguir recompensándose por algo gratificante con un neurotransmisor que ya conocen han hablado extensamente en el coaching que se llama dopamina que es el responsable del placer y el querer ese circuito de la recompensa va mucho más rápido que el nivel en el cual los sensores del estómago te dicen estoy lleno se me está hinchando la panza y que el nivel de glucosa en sangre sube y te dice para de comer entonces una buena forma de entender esto es fijate vos primero lo entiendo conociendo como funciono segundo me dejo de exponer a las ocho milanesas me expongo a tres me como las tres y cuando quiero más hago una pausa no digo no comas las que siguen espera cinco minutos tomate un vaso entero de agua con gas comete un pedacito de zapallito o de zapallo y después vemos si querés otras tres milanesas más te puedo asegurar a que no las vas a querer pero si me llené con gas claro como me dijo mi mamá no tomes soda que te llenás con más y no vas a comer más al revés tomás soda tomás soda y comés alimentos que dentro con la fibra se hinchen y te den el tiempo para que el circuito de la recompensa se modere y vos tengas las sensaciones de ya está mi nivel de glucosa en sangre subió mi estómago se hinchó no deseo comer más no tengo ese impulso de seguir a ver con alimentos hiper recargados de glucosa y grasas eso es cada vez peor pensé en una milanesa versión lo más chiquita posible que puede ser un bombón recontra recargado de glucosa y grasas cuántos bombones te zampás pero son chiquititos claro o sea después del séptimo octavo puede ser que me quede un poco dulce la boca entonces paro un ratito el octavo pasajero que sale alguien así bien ese es el punto un bombón es un potencial que activa mucho la recompensa y no rápidamente el nivel de glucosa en sangre o la saciedad por eso tenemos que tener cuidado con esas cosas tentadoras bien y tenemos este tip entonces para poder parar la carita feliz poder parar cuando tenemos ganas de seguir comiendo y llegar a esas ocho milanesas que en la familia se comen hay una forma hay propuesta dentro del libro de nutrición una dieta de estas universales que tipo la dieta de la luna y que todos hacemos la dieta de la luna y ya está ya bajé de peso universalizamos la dieta hay una receta así tipo bien para darte esa respuesta te voy a inducir a pensar algo a todos los que estamos en la mesa a la operación a la producción también ¿qué pasa en Florida y Corrientes cuando se empieza a aglomerar gente por Florida y quieren cruzar la calle Corrientes el muñequito está en rojo para peatones y hay un flaco que baja el cordón ¿qué pasa con el resto de la gente? baja el cordón sin reflexionar tenemos en el cerebro circuitos de imitación no reflexiva si se imaginarán a las neuronas espejo activadas por ahí a la insula también no importa esos datos de color los dejamos para quien lea el libro si no se hace todo muy neurociencia aburrida pero ese impulso de imitar a los demás existe a la hora de consumir también entonces volví a preguntarme la última pregunta que me hiciste y vas a ver cómo la conecto esto de una dieta universal que nos sirve para todos cuando un famoso dice estoy haciendo la dieta de la luna ¿qué quieren hacer los demás? la dieta de la luna porque el famoso tracciona porque todos queremos imitar al macho alfa de la manada o a la mujer alfa o esa pertenencia inexorable de que todos somos seguidores por naturaleza ¿se acuerdan que les decía el año pasado por algo nos enseñan en algunas escuelas el liderazgo? porque somos seguidores por naturaleza entonces si todos creen que hay una dieta mágica todos la van a intentar y eso es tan perverso como el marketing dirigido a los niños no existen las dietas mágicas no existe un único plan de alimentación que funcione para todos por igual no no es así y eso por ejemplo es parte del entendimiento de que todo se debe adecuar a vos no vos adecuarte al mundo encontrar la forma de arbitrar no prohibirte nada equilibrar tu alimentación tampoco vayas al otro extremo y de la noche a la mañana reemplaces toda tu hidratación de agua jugos de fruta verduras frutas etcétera por gaseosas light porque si consumís todo light con aspartamos es sulfame y demás también cambia la forma en que tu cerebro procesa la información o sea esa recepción de uy me estoy gratificando con glucosa es una mentira no es glucosa es algo que se parece y no lo es entonces no tengo glucosa en sangre y creo que me sacie y después hay una descoordinación interna de estos tres sistemas que les contaba recién entre particularmente entre el circuito de la recompensa y el nivel de glucosa en sangre entonces la persona que está viviendo a cosas light termina compensando siempre y comiéndose la torta los chocolates el bombón los dos kilos de helado y demás es como los chicos cuando crecen y le estuviste mentiendo y prometiendo durante mucho tiempo y te descubren claro o sea me mentiste tanto tiempo que ahora ahora quiero de verdad correcto entonces nunca sean extremos ni en lo natural absoluto radical y fundamental fundamentalista ni en lo ultra procesado ultra recargado fundamentalista no equilibrio no está mal que salgas de acá y te tomes un milkshake no está mal que hoy te hayas comido una hamburguesa pero no lo hagas todos los días compensada equilibrada frutas de todos los colores frutas secas frutas desecadas la banana desecada por ejemplo como snack una fruta también es una comida rápida creemos que una comida rápida es una hamburguesa y el concepto de minuta acaso no te podes comer una naranja o una mandarina en un minuto claro que si fíjate cuánto trabajo hizo el marketing para desterrar ese tipo de cuestiones que una fruta es una comida rápida que además hacer una hamburguesa con papas fritas lleva mucho más tiempo agarrar la mandarina pelarla y comerla totalmente antes de ir al próximo tema yo voy a dejar otra pregunta que tiene que ver con algo que hablábamos en el corte que pasa con esto de hacerle caso tenemos una estructura en la cual nosotros desayunamos a tal hora almorzamos a tal hora merendamos a tal hora y se cena a tal hora y siempre seguimos esta estructura que pasa si nos desestructuramos y empezamos a hacerle caso a nuestro cuerpo para comer solo cuando tengamos hambre espérame sonó la alarma me tengo que tomar el café no, no, un chiste si, hay que desestructurarte si querés te lo respondo después de la de la música vamos a segundo tema entonces del día de hoy si te veo amor del otro lado no voy a dudar todo lo que veo más todo lo que siento si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo es todo lo que intento escuela platense de coaching y PNL los mismos profesionales que en capital avales internacionales que garantizan primer nivel formaciones oficiales de coaching y PNL en La Plata tu mejor opción para desarrollo personal y profesional contactanos al 221-458-2471 o por whatsapp 221-488-2495 escuela platense.com volvemos entonces acabamos de escuchar hacer un puente por la franela y este tema lo elegimos por tomar el puente como una construcción que une que uno de los lugares dos puntos de vista dos personas dos extremos qué puentes estás construyendo hoy es la propuesta y como dice la canción qué puentes con amor estás construyendo el día de hoy les recordamos las vías de comunicación si se quieren comunicar con nosotros si querés podés estar comunicándote con nosotros en www.fandelavida.com o por email a info arroba fandelavida.com o por twitter arroba efecto pnl o por whatsapp al más 54 9 221 48 82 495 seguimos entonces hablando con con Federico sobre nutrición demente wow demente y vos querías hacer una pregunta que surgió en el corte que surgió en el corte acá en el libro en la portada del libro hay una galletita y sé que tiene nombre es nuestra mascota no me acuerdo el nombre de la mascota quiero saber sabes que para ponerle nombre a la mascota consultamos a la gente hicimos por redes sociales toda una encuesta en serio y contestaron como unas 350 personas y le pusimos nutrita 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 había cuatro finalistas una de ellas era la cookie la cookie le cuento por eso me acordaba de la cookie porque me había llamado la atención sabía que no había ganado pero no me acordaba cuál era la que había ganado y tenías neurita también que tiene todo que ver con la parte de la nutrición demente de la neurociencia pero quedó nutrita y por qué una galletita en el plato bueno hay una parte en el libro en donde te contamos que aquello antropomórfico o sea qué término aquello que tiene forma humana como el hombrecito de jengibre o una carita o también incluso no necesariamente la forma del producto de la galletita en sí misma sino lo que se reviste en el packaging de un producto en el envase viste que los ultraprocesados tienen dibujitos las cajas de alimentos para niños están repletas de conejitos o ositos mullidos etc está comprobado por estudios científicos que aquello que tiene forma antropomórfica o cara reduce el autocontrol al elegirlo o al consumirlo es decir cuando vos tenés dos productos de iguales características por ejemplo un alfajor y uno tiene un dibujito en la tapa y el otro no la mayoría de los niños elige el que tiene el dibujito cuando vos tenés una comida que adentro viene como un muñequito y otra cadena de hamburguesas que no le pone ningún muñequito la mayoría de los niños eligen la que tiene el muñequito entonces nosotros los adultos hacemos igual buena pregunta ¿y sabes por qué nos pasa eso? porque tenemos un circuito cerebral que le gusta lo cachorril ¿viste? a ver yo puedo escribir un libro de nutrición con Diego y todo y vendemos mucho ¿está? está buenísimo la gente nos ve muchos likes pero alguien graba un video de un gatito jugando con un ovillo de lana y tiene un millón de views en Youtube ese es el circuito que nos activa ahora el autocontrol se reduce cuando vos pones algo antropomórfico o una carita ¿cómo podés vos aplicar esta estrategia de marketing en tu radio de acción cercano sin cambiar a la sociedad? le mezclás a tu hijo dos tipos de galletitas las compradas ¿sí? sin formita revestidas de chocolate o con cositos y chips y lo que sea y otras que vos haces rápido de forma casera y te enseñamos en el libro que está repleto de recetas cómo hacer galletitas caseras que tengan harinas saludables y demás con formitas o con caritas y se las mezclás en el mismo plato entonces el chico no va a dejar de comer las industriales pero también te va a comer las que tienen formita y te las va a comer más porque son las que lo van a convocar fíjate vos cómo tomás una estrategia que funciona en el mercado y la ejecutás en tu casa o sea como tip no es reemplazar uno por otro sino que es este y también este me gusta me gusta me gusta esto de que en lugar de que sean opuestos sean contrarios y yo como padre le diga no eso no y tenés que esto y también esto exactamente de hecho cuando vos decís no eso no forjas una asociación implícita o sea una memoria que el niño tal vez no recuerde como un episodio sino que se recuerda por debajo del nivel de la conciencia en el cual asocia el no eso no y la emoción negativa con ese alimento si vos le decís no no como hace eso es una emoción negativa y genera una tensión y la tensión lleva de vuelta a la inconsistencia como me gusta pero me genera una tensión entonces ahí viene el conflicto interno ¿no? y probablemente venga justamente la no capacidad de manejarse y lo que tenemos que enseñar es a manejarse a la gente no a perder el control antes del corte nos decías esto de que la fruta también es una comida rápida sí entonces hay así como tips o algo que podamos tener a mano para cuando el cuerpo nos avisa que tenemos hambre y después ir a comer y comemos menos seguramente porque ya comimos la verdad que una banana en el bolsillo a mí un alfajor me entra en el bolsillo una banana en el bolsillo y encima si me lo olvido dos o tres días un bolsillo de saco está complicado claro es verdad además te aplastaría y galletita versus banana también estaba pensando a banana no tiene carita la galletita claro el cual bueno ahí está lo que podemos hacer es por ejemplo en el radio de acción nuestro que es nuestras acciones y nuestro entorno la oficina el hogar etcétera en el libro por ejemplo te enseñamos cómo armar una alacena inteligente cómo armar heladeras inteligentes sea que cocines o que no te guste cocinar enfoquémonos en la alacena las mismas estrategias de que aquello que tienes al alcance de tu mano en la góndola del supermercado es lo que vas a tender a agarrar y por eso es lo que las empresas se matan pagando para estar presentes a esa altura de tus ojos es lo que te debería pasar en la alacena en tu casa no pongas las golosinas las confituras los chocolates al alcance de tu mano ponelos allá arriba dejalos de una forma menos accesible insisto otra vez no es que te los prohíbo tenelos pero ponelos sin tanta ubicuidad sin tanta accesibilidad tengo que cambiar los fideos de la alacena lo que más amado tengo son los fideos para los fideos con manteca claro que comemos fideos con manteca que estaba pensando por fuera de la heladera que hablabas de la heladera inteligente como las verduras están abajo te las hacen poner abajo que debería ir abajo envuelto además sin que los veas las grasas si vos tenés alguna mantequilla de maní en barra de esas que no quiero dar marcas pero esas golosinas y todo que empiezan con una M tenés que ponerla dentro de algún bol que sea opaco no digo no las tengas pero el hecho de que no las tengas a la vista va a impedir que tengas el impulso de verlas y agarrarlas hay un estudio en el cual a ciertos oficinistas se hace grupo A grupo B y grupo de control grupo de control es los que tienen las medialunas y las confituras como siempre grupo B el que no las tiene nunca y grupo A el que las tiene bien al alcance se las ponemos ahí al lado del monitor al lado de los cajones en los bombones y todo está demostrado que el que ve el alimento come mucho más y a largo plazo aumenta mucho más de peso porque comemos por los ojos y ese comer por los ojos no es que realmente la vista es la responsable es la ubicuidad que el cerebro interpreta al tener la exposición del alimento por eso cuando vas a un restaurante de comidas rápidas ellos te venden lo que te muestran a vos no se te ocurre lo que no ves porque tu cerebro solo forja un modelo de la realidad con aquello que puede concebir y lo que puede concebir es lo que puede ver no lo que podes imaginar porque la percepción se prioriza ante la imaginación a vos no se te ocurriría combinar verduras a menos que alguien te lo cuente a vos no se te ocurriría combinar verduras en una ensalada si todos te ofrecen hamburguesas de hecho los restaurantes de pastas recomiendan pastas en la entrada porque por más que vos no pidas esos ravioles que te dicen menú del día ravioles vos vas a terminar estadísticamente pidiendo un X por ciento se llama ingeniería de menú el 80 y pico por ciento pide el tipo de comida que se ofrece en la entrada por más que no sea esa ese raviol puede ser un sorrentino correcto o puede ser lasaña o puede ser espagueti o puede ser teletele pero van por la pasta ok y ahí esto se llama también priming en la jerga del marketing o sea un priming vendría a ser una jerga sajona que significa priorizo un estímulo visible con una decisión que vos no te das cuenta que estás tomando por causa de ese estímulo visible se forja una asociación detrás de tu conciencia y nos pasa permanentemente salgamos del piloto automático lo que queremos con este libro es mostrarle a la gente que puede ver la matrix puede ver los números caer y no solamente ver la realidad superficial ver cómo se construye la realidad y así decidir mejor Fede podemos hacer un pasaje rápido por el índice del libro con mucho gusto claro como para que nuestros oyentes sepan además de todo esto que se van a encontrar en el libro pero con mucho gusto me encantaría porque acá arranca con la primera pregunta que más o menos estuvimos hablando de por qué comemos como comemos por qué comemos mal dice ahí va hay muchas razones cerebrales por las cuales comemos mal y yo mencioné a lo largo de esta charla 5 o 6 nuestra necesidad de pertenencia sino de exclusión nuestra motivación por tentarnos sin poder evitar la gratificación inmediata nuestra aversión a las verduras etcétera etcétera todo eso se desarrolla a lo largo del libro y se indexa en ese prólogo genial comentabas esto que decías hoy acerca del tipo de alimentos light y las dietas y por qué cada vez más dietas pero también más sobrepeso exacto 6 de cada 10 argentinos y lo hablábamos hoy fuera del aire tienen sobrepeso u obesidad o mejor dicho tenemos me incluyo sobrepeso u obesidad y fíjate vos que somos una sociedad increíblemente exigente con lo estético también o sea qué paradoja por un lado probate este yogur súper liviano natural que te hace flotar y no sé qué y por el otro 6 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad la paradoja se da porque lo que comemos es justamente lo que vemos en la tele lo industrializado sea light o no no pensamos por nosotros mismos sino que pensamos condicionados bien y el marketing de la alimentación no tan saludable esta pregunta ¿es verdad que cuanta más te les ves más pesas? sí pero eso por falta de ejercicio chan 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 por dos razones por el sedentarismo permiso que es verdad y por la segunda razón que es la exposición a las publicidades que te tientan no ves comida casera en las publicidades ves bolsas de papas fritas que se abren entonces está demostrado que si vos por ejemplo siendo un niño en edad escolar primaria pasas más de una hora por día aumentan 58% tus probabilidades de tener sobrepeso obesidad en relación a tus compañeritos con tan solo una hora más por día es una barbaridad es un montón un montón dentro de las estadísticas me voy a la pregunta anterior que estabas dando números que decíamos decías que 6 de cada 10 argentinos también dabas un número escalofriante de niños obesos a nivel mundial lo voy a hacer al revés te voy a preguntar yo a vos ¿cuántos niños menores de 5 años con obesidad hay en el mundo? y lo estuvimos conversando en el 41 millones una argentina entera de niños gorditos quienes son los responsables como ustedes menores de 5 años casi diríamos bebés gorditos correcto puede tomar decisiones de consumo él o está siendo sujeto a las decisiones de su familia evidentemente que tiene que ver con esto que tiene que ver con el cuarto capítulo que dice cuidado con el marketing dirigido a los niños eso por ejemplo es la delgada línea ética en donde nosotros abrimos los ojos y decimos ¿sabías que en Brasil se prohibió la publicidad directa a los niños de alimentos? se prohibió así como hoy en día ya hace varios años no vemos publicidades en la tele ni en los comerciales gráficos de la vía pública de cigarrillos ya hay lugares países en donde se instrumentan políticas de protección a la salud en distintos rangos etarios y los niños es un rango de especial cuidado y a ver quinto capítulo ¿cómo volver del súper con los alimentos correctos? la primera pregunta que me surge es ¿podemos volver del súper? ¿puedo volver sin un LCD? porque de verdad cada tanto voy a comprar galletita y me vuelvo con un LCD bueno en realidad mejor porque no vas a engordar con el LCD claro a menos que te dejes saberlo más de una hora por día porque cuanto más te la ves más pesás pero si a lo largo de esta charla estuvimos hablando justamente de las estrategias de los supermercados ¿no? si me estoy atragantando para todos a ver producción un vasito de agua pero no es este no es tan grave no es tan grave no, no, pero así podemos podemos redondear claro escuchándote gracias, gracias muy bien ahora que puedo respirar un poco les comentaba que ser consciente de estas estrategias de los supermercados efectivamente te permite no caer en los automatismos si vos cuando estás en la farmacia tenés una cola que a propósito en forma de serpentina se prolonga 5 metros más la exposición a los productos de último momento y de tentación vos ya sabés que te están haciendo eso claro yo no te digo no compres pero te digo no compres en exceso ya sabés el truco claro ya lo sabés ya cuelta el truco anda comido al supermercado esto es verdad si vas con hambre compras más gracias a Belén que me impide la asfixia la asfixia final me la impidió Belén gracias bien y a ver ¿cómo entender lo que te dice el envase de un alimento? porque pasa esto ¿no? que yo me he quedado tranquilo más de una vez con que la comida era light y demás bien buen punto las leyes tienen ciertas normas vos para poder llamar un producto B sustituto del que se fabrica en el mercado o el que vos mismo fabricás light tenés que cumplimentar una normativa que es aquello sobre lo cual decís que es light suponete la cantidad de grasas la cantidad de azúcares o las calorías debe estar reducido en un 25% dulce de leche light significa dulce de leche que en calorías tiene 25% menos que el dulce de leche tradicional y 25% digamos alcanza buen punto legalmente legalmente sí porque te permite rotularlo como light ahora 2 por light es light no porque 2 por light es 0,75 por 2 si vamos a los porcentajes claro entonces cuando comes 2 cucharadas light ya estás comiendo mucho más de lo que comerías si comieras una común entonces yo te preferiría decir comete una cucharada de dulce de leche común y no 2 de light porque estás comiendo un 50% más de calorías o de grasas o de azúcares y este también que parece como un engaño a la percepción el hecho de que diga light hace que no nos contengamos en la cantidad correcto y los engaños a las percepciones son algo que como consumidores queremos hacer y nos encanta a vos te encanta que te mientan mentime que me gusta si yo te cuento de que está hecho la morcilla no comes más morcilla verdad es clásico en una mesa de amigos cuando sale un tema de esa índole bueno fíjense que en el marketing una y otra vez se proponen modelos que nos llevan a los consumidores a decir que bueno eso que rico una vaca faenada feliz abrazada a su carnicero o un pollo en una granja que te ofrece huevos es un pollo caníbal te das cuenta que guacho que es el pollo o un salmón que te ofrece piezas de sushi se está vendiendo lo de su especie entendés bien ese tipo de cosas que lo digo de forma lúdica pasan a nivel mucho más grave cuando queremos autoengañarnos y lo queremos y el marketing lo aprovecha sabemos que el marketing lo aprovecha y todo pero voy a salir en defensa de ello digamos esto también seamos conscientes que ocurre en una gran mayoría pero no en el 100% o sea no tampoco irnos al otro extremo de defenestrar todo lo light todo o sea no no claro podemos estar acá con los tips que dice el libro podemos estar atentos a cada uno de los alimentos que podemos estar comprando de hecho yo te diría que si vos no podés dejar las gaseosas empieces a de a poco gradualmente cambiarlas por gaseosas light es preferible eso y no que sigas tomando gaseosa común permanentemente tampoco es bueno que comes todo light pero si el light existe como para que vos puedas recurrir a eso de una manera equilibrada y poder reducir la ingesta de glucosas sales porque también la sal tiene una versión light cuando vos la reducís en un 25% en sodio porque lo que le da el sabor salado a la comida no es el sodio de cloruro de sodio sino el lión cloruro entonces cloruro de potasio por ejemplo es light si representa un 25% de reducción de sodio y demás perfecto si muy bien entonces recomendamos el libro un tip una reflexión así de cierre de todo el libro una reflexión de cierre si prestemos atención a la sociedad en la que vivimos porque la sociedad en la que vivimos nos bombardea con estímulos que están dentro de nuestra cabeza o sea fijate lo paradójico nos bombardea con estímulos que están dentro no están afuera o sea lo que hace es simplemente activar cosas que nos pasan a nosotros cuando vos conoces eso cambias tu forma de pensar cambias tu forma de vivir de consumir de alimentarte de relacionarte con los demás etcétera el aprendizaje pasa por el conocimiento interno de nosotros de cómo tomamos decisiones y demás sea en el ámbito de la alimentación o sea en cualquiera y este libro es una pieza dentro de esta corriente en la cual estamos llevando a la gente a reflexionar y a no hacer las cosas así y en automático buenísimo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación un placer escucharte muchas gracias por acompañarnos no quiero que te vayas sin firmarnos el libro por favor sin dejarnos una dedicatoria en el libro y ¿qué tenemos Belén? ¿cómo sigue? esto sigue con la pauta publicitaria de la radio bien hacemos un corte y volvemos enseguida muchísimas gracias hola a todos acá estamos estábamos viendo un tweet justo me estaba mostrando hola me podrían mirar el número de whatsapp para poder hacer preguntas a la radio y participar se llama chico alfa muchas gracias chico alfa te acabamos de nombrar y ahí te pasamos el whatsapp que es 221-488-2495 así pasamos también las vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con nosotros si querés podés estar comunicándote con nosotros en www.fandelavida.com o por email a info arroba fandelavida.com o por twitter arroba efecto pnl o por whatsapp al más 54 9 221 48 82 495 bueno y seguimos entonces con sosana y con demora chajet que también están invitadas hoy y las convocamos para que nos cuenten de qué se trata malezas mentales yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé pero a ver a ver bueno a ver vale no ¿qué quiere? ¿qué nos quiere? son los yuyos que crecen en el campo pero yo fíjate mirá ¿ves acá? ya me saqué todas las malezas vos estás limpito ya estás limpito no tengo ya estoy totalmente desmalizado agarré la track 2 claro la track 2 la vez pasada fui a comprar una track 2 y el señor del kiosco me dijo ¿qué? el señor del kiosco creo que tenía 22 23 años claro no sabía claro tanto como señor claro bien bueno cuéntenos un poco yo las quería escuchar a ellas bueno pero a mí me corresponde interrumpir sí podemos interrumpir tranquilo ¿puedo? sí interrumpir interrumpir y también sirven para comer eso porque acá son los yuyos las malezas que sirven para comer y algunos comen con eso sí sí si no hubiera no tendríamos trabajo pero de alguna manera sí nutre ¿no? totalmente sí pero aparte estaba para relacionar un poco con con todo el bloque anterior que esta sería como bueno como la parte que podemos ayudar y colaborar para tener una nutrición saludable también como decía Federico esto de bueno con tantos estímulos y demás y como todas esas decisiones las tomamos en la cabeza que están más adentro que afuera bueno esto creo que es un buen complemento para ayudar y para apuntalar en mantenernos firmes ante tantos estímulos puede ser una buena herramienta también Diego hablaba Diego no Diego es el socio el otro escritor Federico hablaba de la gran cantidad de creencias y de programas que traemos instalados desde hace muchos años atrás claro tanto desde desde nuestro origen como como desde nuestra crianza y entiendo que las el desarrollo de malezas mentales y el desmalezar nos puede ser extremadamente útil no solo en este ámbito que estábamos conversando sino en unos cuantos si él hablaba de conocerse de conocer el propio funcionamiento para poder en este caso decidir por ejemplo que comemos y esto de las malezas tiene que ver también con conocer que cosas están en nuestra mente que hace que decidamos bien o mal no solamente lo que comemos sino como vivimos como nos sentimos como nos relacionamos con los demás entonces bueno podemos contar un poquitito por ahí como llegamos a esto de las malezas mentales porque por ahí la gente escucha y dice ¿qué es eso? ¿de dónde salió? venimos de las neurociencias claro y de repente venimos el campo los yuyos ¿qué pasó ahí? pero no vas a ver que tiene que ver también con las neurociencias está totalmente relacionado con las neurociencias pero bueno por ahí contar un poquitito el camino que nos llevó a esto nosotras somos licenciadas en psicología ambas y hace muchos años que trabajamos dando capacitaciones de programación neurolingüística que es una herramienta que nos encanta también tenemos conocimiento de psicología cognitiva y trabajamos mucho con ese modelo en consultorio entonces en esto de dar cursos y de trabajar con pacientes veíamos que a lo mejor la parte de de llegar y de entender por ahí por qué a uno le pasa lo que le pasa es como casi la parte más fácil si se quiere pero que cuando llega la hora de cambiar y modificar esos patrones de comportamiento y esos pensamientos que nos hace sufrir esa es la parte que por ahí cuesta un poco más y hay muchos modelos que trabajan con los pensamientos la psicología cognitiva es uno y es uno digamos súper conocido y súper importante pero por ahí en cuanto al vocabulario del lenguaje es un poco complicado o por ahí muy técnico si se quiere entender esos distintos tipos de pensamiento que nos hacen sentir mal entonces cómo hacer para que la gente pueda trabajar con esas herramientas de una manera más sencilla más práctica hasta divertida si se quiere y no por eso que sea menos profunda uno puede trabajar a un nivel muy profundo pero a la vez pasarla bien sin dramatizar tanto entonces esta metáfora de pensar en nuestra mente como si fuera un jardín o un campo y los pensamientos por ahí negativos esos pensamientos que nos hacen sufrir como malezas o yuyos que crecen nos pareció una metáfora súper interesante para trabajar y a la medida en que la fuimos como socializando la gente se fue como copando enganchando le gustó mucho y por eso estamos acá genial el otro día veía en Facebook una placa que mostraban un chico jugando con un osito Winnie Pooh y abajo un señor un poco más grande con un lobo que lo estaba atacando al cogote y el de arriba decía leer libros de autoayuda y el de abajo decía hacer consultas con tu terapeuta o sea la comparación era que leer un libro de autoayuda era como jugar con Winnie Pooh y trabajar con un terapeuta era enfrentarse a los monstruos a tus propias sombras lobos y demás ahora vos comentabas recién que el modelo este de malezas mentales es un modelo para trabajar conocernos y tener herramientas que utiliza terminologías no tan complejas como las de la terapia pero mi pregunta es jugamos con Winnie Pooh o realmente es útil ¿sabes qué pasa? me parece a mí que esa disyuntiva entre elegí o Winnie Pooh o Lobo Feroz y que solamente si te metes con Lobo Feroz te estás haciendo un trabajo tiene que ver con nuestro sistema de creencias de que solamente la terapia en la que sufrís y llorás eso realmente es efectiva como el que va a gimnasia dicen fui a gimnasia me duele todo ¿sabes que lo hice bien? que hice una gimnasia y si haces una gimnasia que de repente sea más orgánica más afina a tu cuerpo que no te duele nada o sea no te duele porque estás haciendo las cosas bien entonces eso no es gimnasia eso estás haciendo cualquier cosa me parece que es otro es un cambio de paradigma es como hacer pilates y hacer estar tres horas en el gimnasio en el gimnasio y que te duela todo que si no te duele todo no hiciste nada bien bueno acá sería algo parecido no necesariamente enfrentarte con el lobo es bueno y jugar con el Winnie Pooh es malo siempre y cuando vos puedas hacer ese cambio interno que te permita vivir mejor y no sufrir al divino botón que es lo que siempre promulgamos con Susana no sufrir al divino botón claro esto o sea la pregunta específica venía para hacerla con ustedes que ustedes además de dedicarse a todo este tipo de cosas además son psicólogas las dos con lo cual conocen conocen desde adentro la alarma tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela me acabo de acordar esa era la alarma bien me parece que no vas a llegar me parece que no voy a llegar hoy ya no hoy ya no decía esto de por ahí los que nos dedicamos al coaching y la programación neurolingüística tenemos una una impronta de hacer las cosas divertidas con flexibilidad fluidas y demás ahora me gusta conocer la opinión de psicólogos también que podés hacer las cosas digamos podés hacer terapia y hacerlo con humor de manera fluida simplemente que te vas a lo mejor a meter con con situaciones con áreas por ahí más más profundas que te que te generan más conflictividad pero no es que necesariamente tiene que ser un sufrimiento y tiene que ser todo serio para el caso es lo mismo es que a veces también también como decía Federico en algún momento estaba escuchando viste esto de que uno puede como hacerse amigo también no se trata de luchar o de plantear las cosas en términos de pelearse y también cuando uno cuando uno presenta las cosas a lo mejor este a ver a ver si vamos a ordenar mis ideas si no ir a pelearse con eso que a uno le está pasando sino entenderlo pero entenderlo desde un lugar como más amigable porque a ver si yo voy a ir a una terapia y me van a decir o a un curso donde voy a aprender ramitas de comunicación y me van a decir que la voy a pasar mal que voy a sufrir que voy a llorar yo probablemente no quiera ir o sea por lo menos salvo que sea masoquista pero no me va a entusiasmar tanto no me va a motivar ahora si yo presento las cosas diciendo mirate vas a llegar o vas a alcanzar una cierta transformación te vas a entender vas a poder desafiar tus 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 límites o conseguir tus objetivos de una manera que puede ser entretenida distendida por ahí es como que es más atractivo llegar vas a llegar al mismo resultado por ahí sin sin esa cuota de sufrimiento de pasarla mal este bueno le ponemos caritas a claro le ponemos caritas antropomórficas nosotros no usamos caritas antropomórficas pero usamos plantitas plantitas claro le pusimos nombres más divertidos y en formas como divertidas también nos van a contar algunas si si tenemos tiempo pueden contarnos claro pero te contamos un poco básicamente esto de que empezó a comentarnos Susana de como nuestra mente es un nosotros la equiporamos a un jardín o a un campo en donde bueno en un campo vos que tenés en un campo o en un jardín que pretendes yo tengo flores tengo árboles tenés flores tenés árboles tengo el césped pones aromáticas siempre cortadicto claro vos te gusta que tu campo tu jardín tenga cosas que vos querés aprovechar que las querés poner a propósito digamos porque son lindas o porque te dan un beneficio la mandarina la mandarina la mandarina que hablábamos hoy claro cosas para después poner en la heladera claro saludable el asunto es que en un jardín a su vez que aparecen estas plantas lindas que te aparecen necesariamente aunque vos no lo quieras y algún yuyo mi abuelo mi abuelo se levantaba todas las mañanas todas las mañanas a sacarlo yuyo todos los días todos los días y barregaba la plantita sacaba yuyo yo no lo entendía digo todos los días se falta sacar yuyo y todos los días sí entonces en cualquier campo en cualquier jardín siempre necesariamente va a haber yuyos la definición de yuyo que sería una planta que no la querés poner no la pones a propósito no la planta deliberadamente y que en sí no tiene ninguna finalidad productiva no te sirve digamos para ser para ser resumido claro el problema por ahí con los yuyos y por eso esta cosa de sacarlos es que si uno deja que crezcan deja que proliferen empiezan como bueno a competir con las plantas que nosotros sí queremos que estén en el jardín en el caso de un campo empiezan a competir por ejemplo con los cultivos y empiezan a sacar nutrientes entonces el yuyo se desarrolla y las cosas lindas que nosotros queremos sembrar pierden fuerza que son esas cosas lindas que nosotros queremos sembrar que vienen como a ser el equivalente de los frutales o de este o de las flores y bueno nuestros proyectos las cosas en las cuales queremos desarrollarnos progresar nuestras emociones positivas las que nos van a empoderar diríamos en cambio los yuyos cuando proliferan empiezan como bueno a hacer proliferar también emociones negativas a ponernos limitaciones a alimentar esas creencias que nos hacen pensar que no podemos que es difícil que no lo vamos a lograr que está mal o que no somos capaces entonces bueno todo esto de las malezas mentales y fundamentalmente cómo cómo hacer para para que no proliferen tanto es bueno sobre lo que hemos estado trabajando y sobre lo que vamos a seguir hablando genial tengo una pregunta ¿puedo? pues nada ¿tenemos tiempo? sí genial comentabas que el modelo está formado en base a la experiencia la metáfora la parte de la psicología cognitiva y demás ahí entre nuestros oyentes hay una gran cantidad de coaches coaches ontológicos y de distintas ramas del coaching y alguna vez ellos han escuchado hablar también del metamodelo de la PNL que por ahí no lo conocen y es más agarro el primer libro de programación neurolingüística el de la estructura de la magia que habla del metamodelo que no es el mejor para comenzar pero es el número uno es el primero voy a empezar por el primero empiezo y se llama la estructura de la magia y cuando yo lo estudié y empezó con el metamodelo del lenguaje que es apenas de las 200 300 páginas que tiene es apenas el 90% del libro apenas eso digo malezas mentales para quien conoce de coaching PNL y demás tiene algo que ver con el metamodelo del lenguaje totalmente voy a dejar pendiente la pregunta para que nos den la respuesta después del próximo tema del tercer libro Escuela Platense de Coelho Coaching y PNL Los mismos profesionales que en Capital avales internacionales que garantizan primer nivel formaciones oficiales de coaching y PNL en La Plata en La Plata en La Plata tenemos justamente nuestros pensamientos la letra habla de cambiar nuestra mente así que elegimos este tema para el día de hoy ¿qué estás queriendo cambiar hoy? ¿qué estás queriendo cambiar hoy? ¿cuáles son los pensamientos que querés cambiar hoy? y lo relacionamos totalmente con malezas mentales había quedado una pregunta primero lo quiero saludar a Franco Neirot que nos mandó un Twitter desde Santiago del Estero le mandamos un beso todos acá Débora y Susana también muchos amigos besos a Franco lo conocen lo conocieron hace poquito podemos darle también la bienvenida le damos la bienvenida también a Ariel que ya lo escucharon primero Ariel Goldberg y en un ratito vamos a estar charlando con él lo escucharon en el cuento de Ernestina hoy arrancamos con el cuento de Ernestina nos prestó su voz bienvenido, bienvenido al piso Ariel muchas gracias bueno, había quedado esa pregunta pendiente había quedado pendiente esta pregunta para los que entienden cuestiones técnicas a ver si malezas mentales tenía que ver con el metamodelo del lenguaje tiene, tiene que ver pero digamos, ¿por qué? porque ¿qué serían las malezas mentales? ¿cómo nos damos cuenta de que hay malezas mentales? ¿qué serían? hablábamos de que las malezas son nuestros pensamientos ahora, así como uno necesita reconocer una maleza digamos, una maleza del campo o del jardín con una planta productiva también necesitamos darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos maleza y nos damos cuenta porque tienen una serie de distorsiones lingüísticas es decir, cuando uno empieza a conocerlo se da cuenta de cuáles son malezas y cuáles no y justamente esas, para los que son más entendidos en PNL esas distorsiones se parecen mucho a lo que se conoce como violaciones al metamodelo del lenguaje entonces, así como podemos también aprender estas violaciones de una manera así como muy técnica con esos nombres raros como performativo perdido falta de índice referencial su presión comparativa y esos nombres muy feos también lo podemos hacer de una manera como más entretenida pero que en definitiva, por ejemplo, una de las maneras de desmalezar sería usar estas preguntas del metamodelo o sea que se complementan perfecto yo pensaba muchas veces en lo que hemos estudiado coaching más allá de la PNL suponiendo que yo no hubiera estudiado PNL en el coaching esto de las preguntas poderosas es importante y las tenemos que hacer ahora, la PNL nos aporta como muchas herramientas para ser específicos con las preguntas más allá de los tips e ideas de preguntas poderosas hay una estructura en la PNL de preguntar que tiene que ver con el metamodelo del lenguaje ahora, es re denso de aprender sí, era cuando nosotros estudiábamos era como, uy, ahora van a ver el metamodelo del lenguaje era como el cuco, viste decir, uy no, eso no se entiende en nada es muy difícil pero bueno, a medida que uno va conociendo un poco más y uno entiende que el metamodelo del lenguaje está basado en un modelo lingüístico entonces, bueno, también ahí está en paréntesis la psicología cognitiva como decíamos antes que también trabaja con las distorsiones cognitivas la base es la misma cada uno, bueno, como que elige hacer ciertos recortes entonces es bueno aprender a identificar esas distorsiones en el lenguaje que uno las ubica porque la forma que uno tiene de hablar tiene una estructura específica también ahora, ¿cómo hacer para bajar a tierra un poco ese conocimiento que es tan teórico dejar un poquito a un lado y conectando con esto del cerebro dejar un poquito a un lado lo que es el cerebro el hemisferio izquierdo que es el de la lógica y empezar a jugar un poquito más con el hemisferio derecho con el hemisferio de la creatividad del juego, de la metáfora y por eso la propuesta de, bueno, como presentar estas distorsiones y darles un nombre divertido como si fueran chuyos del campo y, bueno, hoy estamos en la radio y por ahí no podemos mostrar para la gente que no puede ver pero también tienen una apariencia estas son, bueno, tienen ahí como un dibujo que ilustra como, bueno, cómo son estas plantitas entonces, entre ese dibujo y el nombre divertido y que tiene mucho que ver con la distorsión de qué se trata ayuda como a hacer esa relación entre la planta y la distorsión y qué es lo que estamos pensando no sé si podemos poner algún ejemplo práctico y le encontramos, contamos alguna claro, si no queda todo en el aire hasta ahora, a ver, hasta ahora sí todo muy lindo, pero sigo sin entender un petín sigo sin entender nada como cuáles claro claro, por ejemplo en la hora anterior Fede Frost Campelo vino y nos trajo una galletita y nos mostró y nos dijo que se llamaba nutrita y nos habló de neurociencias y un montón de cosas bueno, ¿y nosotros qué tenemos? ¿qué hay acá? tenemos más yo sé que hay como las cosas interesantes mira, por ejemplo en tu mente en tu jardín mental puede haber un montón de obligatas obligata vulgaris obligata vulgaris ¿podés tener una invasión de obligatas? ajá que son todas esas malezas que hacen que vos empieces a pensar tengo que hay que debo debo, debería se debe se debe esto que te decía me pongo la alarma porque tengo que almorzar a la una claro tengo que almorzar a la una es la hora y tengo que hacer dieta aunque parezca que otro me diga no, pero estás bien tengo que hacer dieta tengo que hacer gimnasia esta época del año todo el mundo quiere hacer gimnasia tengo que empezar el gimnasio tengo que estudiar inglés bueno tengo que divertirme tengo que divertirme tengo que relajarme esa es una conversación que venimos teniendo con Belén después de tiempo debería desenchufarme un poco debería desenchufarme un poco tengo que ser feliz sí tengo que ser feliz tengo que ser feliz claro, bueno entonces ahí lo que tenemos es como una invasión de obligatas vulgaris y si uno después dice sí, yo sé que tengo que ser feliz pero ¿sabes qué pasa? no puedo no puedo es imposible y ahí está actuando la limitatus extremis que es otra es otro yuyo que te puede que puede estar en tu jardín la limitatus extremis si la ven es como una planta que está así como toda enroscada en sí misma está como enroscada en sus propias limitaciones y lo que hace es eso es como fomentar la aparición de estos pensamientos de imposibilidad ¿no? lo que pasa es que si yo no soy feliz ¿qué hago? ¿qué? no soy o sea soy un infeliz ¿sos un infeliz? soy un infeliz yo era un infeliz yo era un infeliz yo era un infeliz o sea tengo que ser feliz porque si no voy a ser un infeliz Belén Belén no, no, yo estoy con el operador las señas eran para el operador no para el operador entonces vamos vamos de nuevo o soy feliz o soy un infeliz y se acabó bueno o sea tengo esas dos posibilidades entonces yo tengo que ser feliz bueno ahí todo eso todo eso eso ya parece el mato grosso te digo más que mira ahí tenés varias hay varias aunque no parezca por un lado por un lado tenés una blanquinegra la blanquinegra es un yuyo que te hace ver todo en términos opuestos de todo o nada o soy feliz completamente 100% o soy un infeliz totalmente no hay términos medios la blanquinegra medio infeliz medio infeliz medio feliz tampoco 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 sin infeliz no bueno pero es eso pero a ver es hoy tengo un mal día o sea bueno puede ser yo tengo un mal día todo el día todo tu día todo tu día todo tu día bueno aparte de esto vamos a ahí ya vamos a volver a todo tu día pero si sos un infeliz o querés ser muy feliz está actuando la rotularia me voy a ir mal me voy a ir mal cambiemos claro cambiemos sabemos ahora ahora se vola sabemos el poder que tienen las palabras así yo me puse como ejemplo pero sabés como me voy a ir de acá no porque ahora ya sabés cuál es ya sabés y vas a desmales vas a ser como tu abuelo y te vas a poner a sacar yuyito por yuyito claro exactamente pero primero para poder sacar los yuyitos hay que saber qué es yuyo y qué no es yuyo y aparte para cada yuyito hay un remedio por eso es importante entender de qué yuyo estamos hablando y que no es lo mismo tener digamos una invasión de rotularias de blanquinegras o de limitatus extremis o obligata vulgaris o de adivinatia la adivinatia la adivinatia te hace generar un montón de interpretación acerca de los demás yo sé que la adivinatia te va a hacer feliz bueno yo sé que Belén yo sé que Belén está pensando que no la estamos dejando hablar no, no estamos 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 bien venimos con me parece que el ejemplo es muy claro de cuáles son las malezas que uno puede tener dentro de lo que son nuestros propios pensamientos y esto de cómo erradicarlos que es tal vez la solución más que erradicarlos cómo sí, porque erradicar erradicar no es porque era la palabra que habíamos hecho si dejás de pensar yo te diría que está allá y se complica se complica un poquito se complica sí, sí van a tener que encargar tu lápida si dejás de pensar porque ya fuiste va a ser el mismo día sí esto que decías no erradicarlo como hablábamos con las malezas claro, es que no no lo podés erradicar ¿por qué? porque estas malezas en realidad ¿de dónde provienen? y ahí viene el enganche con la neurociencia vienen de un área de nuestro cerebro que lo que hace es estar constantemente sondeando el medio ambiente como decía antes Federico digamos tenemos nuestro cerebro preparado como de hace 40.000 años y muchos no lo hemos actualizado entonces estamos todo el tiempo sondeando peligros porque bueno si no sondeás peligro por ahí te puede pasar algo y fuiste entonces estos pensamientos lo que hacen es como a un nivel subliminal si se quiere estar todo el tiempo alertándote de que algo puede pasar de que tenés que estar preparado que tenés que estar listo entonces está enganchado con nuestro sistema de supervivencia no lo vas a parar así como así porque tu cerebro no va a dejar que vos pares algo que tiene que ver con su supervivencia pero sí podés darte cuenta de que bueno punto uno ¿cuáles son? afortunadamente Marcelo no tenemos proliferación de todos o sea si bien todos tenemos un poquito de cada yuyo porque es así tenemos variedad pero según nuestra personalidad y demás tenemos como una preferida alguna que sí dos o tres que son nuestras preferidas y que siempre nos enganchamos en esa y hace que uno sea como medio predecible o sea ya hay gente que uno sabe qué va a decir cuál es su discurso porque tiene digamos cada vez que se le llena el jardín de yuyo es de ese y no de otro en mi caso yo me sentí identificada con las dos del ejemplo con la obligata y con la blanquinegra digamos esas dos fueron las que más me resonaron hay quienes más fanáticos de la divinatia más fanáticos de la blanquinegra entonces bueno por suerte no tenemos lo que hay que hacer es siempre vamos a dejar un un poquito de yuyo porque queda queda como lindo en el jardín si no parece como plástico claro como decía como decía mi hija mi hija una vez me dijo papá no quiero hacer todos los deberes porque van a pensar que soy perfecta mira bueno mi vida está bien le dije escúchame antes antes se me canta declaración claro un cierto un cierto grado de imperfección es aceptable tenemos que tener está perfecto claro el asunto es cuando se te va en vicio digamos y para eso si hay que tomarse el trabajo de esto conocerse darse cuenta cuando te aparece un yuyo y entonces ahí esto que sea un poco más divertido hace que pierda el dramatismo entonces una cosa es decir ay yo siempre estoy con las obligaciones a decir uy mirá se me dispararon las obligatas y vamos a desmalezar un poco y por ejemplo la obligata ahí te hace dar cuenta de que vamos a ver si esta obligación es tan así o no me la estoy fabricando yo la obligación o si tenemos una proliferación de rotularia la rotularia son las estas plantas que a todo te hace ponerle etiquetas esto como vos decías soy infeliz o este bueno soy soy torpe soy poco inteligente soy lerdo soy un desastre para la matemática soy de madera para bailar entonces uno por ejemplo con las con las rotularias esos rótulos de donde salen o sea como llegaste a tener esos rótulos cuestiones de sociedad de familia de entorno por ejemplo de familia los primeros que te ponen las etiquetas son en tu casa es en tu casa es decir ay vos siempre tan caprichoso Marcelo caprichoso me conoce vos estabas en mi casa vos siempre tan vos siempre tan testarudo soy testarudo vos siempre tan creativa vos siempre tan ingenioso entonces hay rótulos positivos si se quiere y de los limitantes o sea vivimos con rótulos algunos de esos los compramos y se nos quedan pegados hasta el infinito entonces bueno algunos de esos los compramos y otros también los vamos fabricando nosotros a lo largo de nuestra vida ya no está mamá y papá para ponerlo nos ponemos nosotros a veces porque nos conviene no mirá yo sabes que para las cosas de la casa es un desastre claro mejor hace las dos mejor hace las dos es un desastre yo me dediqué durante mucho tiempo a la informática entonces vos que sabes de informática vos sabes que a la videocasetera no o sea no la videocasetera informática no hay que ver entonces ya después si venían se me rompió la computadora ah no pero vos sabes que yo me dedico a programar otro tipo de sistema no de computadora no sé nada entonces ya los analistas de sistemas no somos reparadores claro me gustaría así que para redondear digamos den un tip que les pueda servir a los fanáticos de la vida algo algún tip para sacarse encima una de las y bueno ya que veníamos hablando de la rotularia que digamos justamente tiene esto de que a veces los rótulos nos limitan y nos dejan en el mismo lugar en el que estamos porque si yo digo que soy torpe o soy patadura para el baile por ejemplo ya me quedo ahí no puedo crecer por ahí me encantaría bailar pero bueno con ese rótulo claro soy patadura entonces no me doy el permiso entonces por ejemplo un pequeño ejercicio que les podemos proponer a lo mejor de hacer es agarrar una hoja y escribir todos los rótulos que tienen digamos que se atribuyen los buenos y los malos soy soy linda soy poderosa soy un desastre soy torpe soy mala para las matemáticas soy desafinada soy 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 va a ser una lista larga cuanto más larga mejor y después empezar a analizar cada una esta etiqueta ¿me viene bien? o me gustaría ya que estamos la tiramos porque se volvió un poquito vieja no me gusta más ¿me hace bien o me hace sufrir? bueno si me hace sufrir sobre todo si me limita si me deja en mi zona de comodidad hasta que los cauchos siempre tratan de hacer que la gente salga lo más interesante es que lo logran totalmente está bueno entonces para salir de esa zona de comodidad tengo que revisar esa etiqueta entonces bueno ¿quién me puso esa etiqueta? ¿y por qué me la puso? ¿y para qué me la habrá puesto la etiqueta? ¿y qué gano con esta etiqueta? me representa me representa ¿quién soy hoy? ¿qué función puede cumplir? a lo mejor me escudo también en la etiqueta claro ¿cuánto le doy yo? ¿cuánto le pongo yo a esa etiqueta? bueno ¿no le podría poner a lo mismo otra etiqueta? ¿qué hago? ¿o qué digo que esa etiqueta nombra? porque a lo mejor no es que soy torpe bueno por ahí no coordino bien a lo mejor elijo un baile que no haya que coordinar mucho y ya está elijo algo que no se note que no se note cuando estamos todos juntos y listo y listo entonces ya puedo liberarme un poquito aflojar la etiqueta y que no sea una etiqueta permanente que si no sea una etiqueta temporaria que se pegue y se despegue y también empezar después después que hicieron todo eso que ya con eso tienen una tarea interesante hacer lo mismo con las etiquetas que le ponemos a los demás en un minuto sin repetir y sin soplar así es en un minuto sin repetir y sin soplar acá nuestro amigo Franco de Entre Ríos pregunta alguna etiqueta que hayan tenido ustedes antes de trabajar con PNL propia? propia sí tenemos que remontarnos en el pie por eso dije hace mucho que trabajamos con PNL una propia ¿cuál de todas? bueno mira yo por ejemplo era muy fanática de la de la divinatia pero la divinatia no tanto digamos que hacía que yo pensara que la gente digamos que hacía o pensaba la gente o que creía la gente sino la divinatia que te hace pensar en el futuro mi cabeza tenía tiene bastante tendencia a enseguida irse al futuro imaginarse posibilidades de lo más creativas casi siempre negativas por supuesto porque para qué vamos a pensar como el cerebro está programado para pensar peligro una catástrofe una catástrofe claro y esta catástrofe todavía es poca podría combinarla con algo mejor entonces bueno cuando me fui dando cuenta de que esa era una maleza que en realidad era una característica personal le empecé a dar ya cada vez menos bolilla entonces yo sé que mi cerebro se dispara a pensar esas cosas pero no le doy ya mucha mucha bolilla como que bueno para un poco que exageración entonces lo damos por respondido a Franco Santiago del Estero me corriges Santiago del Estero claro no era Santiago del Estero bueno muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado hoy habernos hablado de malezas que vamos a seguir amando en breve tenemos un entrenamiento de malezas el 9 de abril ahora les vamos a pasar ahora les pasamos en la agenda vamos a repetir nuestras vías de comunicación así hablamos un minutito con Ariel si querés podés estar comunicándote con nosotros en www.fandelavida.com o por email a info arroba fandelavida.com o por twitter arroba efecto pnl o por whatsapp al más 54 9 221 48 82 495 hola entonces estamos de nuevo con el último bloque del programa si bueno bienvenido Ariel la gente ya te había escuchado muchísimas gracias por ponerle os a los cuentos maravillosos que bueno bueno gracias un placer un placer estar acompañarlos me encantó me encantó grabar estos cuentos así que sé que los voy a estar acompañando le puse muchísimo cariño cuando los hacía ya que imagino que cuando suenen pueda compartir algo de eso con su gente así están así están seguramente así los están escuchando la interpretación está se nota se nota en la lectura está muy muy bueno muy bueno bueno contanos un poco sabemos que vas a estar el 8 de abril en la universidad de ciencias médicas nosotros vamos a estar cubriendo ese evento allá en cordoba allá en cordoba voy a estar de visita voy a estar el 8 allí en la universidad dando una conferencia sobre una de las charlas que di en TED hace un par de años lo que entendiste no es lo que dije trabajando un poco los vericuetos de la comunicación y los desastres que hacemos con nuestros malentendidos y la carga me encantaría pensar en las malezas si me dan permiso las licenciadas encantaría poder utilizarlas y referenciar la fuente inclusive porque da para muchísimas malezas para poder traer muchísimas plantas que me encantó escucharlas y el 9 al día siguiente estamos dando un seminario sobre oratoria consciente estuvimos hablando allá lejos hace tiempo para poder acompañar a personas que se encuentran ante el túnel blanco al momento de tener calor en público bien esa es en Córdoba todo eso es en Córdoba sí después vamos a estar de nuevo acá en Buenos Aires para fin de abril y en mayo también vamos a estar por el interior de nuevo dando vueltas estamos en Tucumán vamos a estar en Catamarca parece soy un artista sí nos vamos para México cuidado con las carreteras la compañía la compañía se va la ruta 66 claro sí está bueno así que sí es re lindo me encanta dar ese seminario y lo disfruto muchísimo y creo que muchos de los que estamos también y que me acompañan con el equipo en los diferentes lugares disfrutamos esto porque es un proceso muy personal el tema de la exposición en público digamos que vos en principio estás siendo la cara visible de oratoria consciente sé que son un equipo interesante somos unos cuantos sí sí definitivamente bueno Paula Estrada está conmigo ya desde hace tiempo acompañándome que es una coach que también ha trabajado entrenando speakers para conferencias TED también es coach ella está también Pablo Aragones está Mika Cavi bueno varios coaches acompañándome que venimos del palo del coaching somos así como conferencistas y oradores y comunicadores que tenemos en común también nuestra actividad como coaches entonces podemos cruzar precisamente la experiencia no de la oratoria como técnicas de expresión sino como espacios de transformación a través de la expresión eso sería quería así que brevemente cuentes que es oratoria consciente porque a mí me venía esto de hay un montón de cuestiones conscientes que tienen que ver con la espiritualidad con esto de la comida consciente que está bueno ahora la oratoria consciente tiene que ver con eso también justo calzó justo porque ya veníamos desde hace algunos años hablando del tema por un lado sí esto que yo decía recién sobre pensar la oratoria no como un recurso de comunicación sino como un dispositivo de transformación donde entendemos que en los procesos a través de los cuales nosotros nos comunicamos no estamos necesariamente difundiendo mensajes sino co-creando con el otro una experiencia y esto tiene que ver con un enfoque de la oratoria y cuando hablo de conciencia como bien Marcelo decías no en términos de espiritualidad sino desde una definición esencial de conciencia como capacidad de registro entonces cuando hablamos de conciencia es que registro tengo yo de puntos suspensivos entonces ahí es donde el modelo mira cuatro el modelo mira cuatro dimensiones a través del cual buscamos expandir nuestro registro el registro que yo tengo de mi mismo el registro que yo tengo del otro el registro que yo tengo del contenido a compartir y el registro que yo tengo en los recursos o la forma de compartir ahí es donde aparece este juego de la conciencia la conciencia como un todo de yo interactuando con los demás un registro a través del cual yo interactúo y me conecto con los demás y construyo con los otros la experiencia que estoy difundiendo muchísimas gracias tenemos que leer agenda e irnos porque menos cinco nos cortan así que además acabo de preguntar si hay programa que todos me miraban yo hablo con el operador y si hay así que la voy a repasar rápidamente a la agenda así los puedo saludar a todos el 23 de marzo seguimos con los cursos introductorios de coaching en PNL en la ciudad de la plata turno mañana y turno tarde y sábado por la mañana comunicate al 221-458-2471 a info arroba escuela platense punto com el 2 de abril y 3 de abril está el taller nosotras las diosas facilitado por Graciela Astorga y María Eugenia Landajo gracias pueden solicitar el ebook a www.nosotraslasdiosas.com o informarse en info arroba nosotraslasdiosas.com el 8 lo dijimos Ariel Gorbach va a estar en la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad de Córdoba con el taller gratuito y el 9 va a estar con oratoria consciente allá el 9 de abril también está malezas mentales que acabamos de hablar se pueden inscribir o pedir más información comunicándose al 11 3 2 8 1 24 57 gracias o escribirnos a eventos arroba fan de la vida punto com y el 14 de abril comienza el entrenamiento de practicante en la escuela platense de coaching y PNL comunicate a info arroba escuela platense punto com muchísimas gracias por haber venido gracias ariel gracias susana gracias 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 francisco gracias marce gracias belén y gracias javier gracias belén la otra belén la otra belén listo y se terminó el programa de hoy que fue como cuando metes un valero al lavarropas y por eso te decimos decidís ya ser un precursor goberna tu forma de pensar hasta el próximo martes a las 16 días